Departamento para la Prosperidad Social, DPS Específicamente eso lo identificamos encontrando que el papá se involucra en la decisión de mandar los niños al colegio cuando ellos están en edades de recibir el subsidio. Así comenzó la presentación sobre la investigación de los impactos generados por el programa Familias en Acción. En temas de bancarización, un profesor de la Facultad de Economía, Maldonado y Tejerina, evaluó los efectos de la inclusión financiera al hacer las transferencias condicionadas por medio de las cuentas de ahorro a partir del 2009. Y lo que encuentra es que la medida reduce el tiempo de desplazamiento y espera a los beneficiarios, lo cual es muy bueno en términos de mercado laboral. O sea, yo no tengo que estar pidiendo tantos permisos para ir o estoy pudiendo trabajar, ofrecer más tiempo en el mercado laboral o el ocio, no sé cómo se quiera usar ese tiempo. La Universidad de los Andes recopiló varios estudios sobre los alcances de este programa del Departamento para la Prosperidad Social. La imagen no es entonces el programa como el centro de la protección social, sino como más un sistema circulatorio de la protección social, dirigido a la población pobre, para que podamos maximizar y optimizar el acceso a los servicios sociales. Se destacaron los cambios de comportamiento entre los beneficiarios, el incremento de niños matriculados y el aumento en la asistencia escolar de jóvenes graduados, así como una mejora en el consumo de alimentos. Un ejemplo, no solo para Colombia, sino para muchos otros países del mundo, se ha convertido el programa Más Familias en Acción, ahora Ley de la República. Este programa, dirigido por el Departamento para la Prosperidad Social, se convirtió en la columna vertebral para que 2.600.000 familias superen la pobreza extrema. La investigación fue socializada durante una tertulia en la propia universidad con expertos en el tema. A mí me parece que el tema de la mayor oferta, no es solamente que reciban más niños y que eran más cupos, sino que están entrando más niños y estos maestros necesitan mayor entrenamiento para recibir a estos niños. El estudio también arrojó que no se encontraron efectos significativos sobre el aumento del vestuario de adultos, alcohol o tabaco, lo cual indica que la transferencia sí beneficia a los menores y además aclara esta investigación que no se encontraron impactos en el comportamiento electoral. Más Familias